Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que los profetas y apóstoles no tenían el poder de Dios a su disposición. Elías no tenía el poder de Dios a su disposición, ni lo podía usar a su antojo y capricho. Lo mismo Moisés y todos los profetas. Aunque Dios hizo milagros, maravillas a través de ellos, ellos no tenían el poder de Dios a su disposición. No era una varita mágica que tenían ellos para hacer milagros al por mayor. Lo mismo los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, no tenían el poder de Dios a su gusto, capricho y antojo. Como hoy en día muchos cristianos presumen y declaran sanidad y declaran liberación y declaran prosperidad. Y están declarando puras mentiras y falsedades. Dios se mueve cuando Él quiere. Dios usa aquel que Él quiere y cuando Él quiere. Porque de Él, sólo de Dios es el reino, el poder y la gloria. Y cuando Dios decide usar a un siervo, lo va a usar. Nadie tiene el poder de Dios a su disposición. Porque no somos Dios. Compártelo.